Música Ay, tralalalai, tralalalai, suena vieja camoruca que mi gañota es en tona Para soltar un tañido porque yo no creo en broma Voy a cantar un joroco como se canta en mi zona Condición y cuadratura y el copero se apasiona Para mantener la rima y nunca se desentona Así se agila hablando de la llanura donde hay reces y marrona Donde el chanero se espina y el talón no se le encona Donde ruge el barreteado y le responde la leona Donde el alfón de la pesca no tiene la punta roma Y los niños se divierten pescandito las pabonas La mujer en el fogón cocina y no se encarbona Porque la mujer veguera por nada se nos cuestiona No viven celando a uno, mucho menos son pelonas Porque desde jovencita el hombre muy bien la doma Pa' que atiendan los muchachos y en el rancho sean patronas Por eso es que hay que buscarla cuando es tan sagalepona Cuando es tan sagalepona Los vegueros de mi clase nadie del pelo no toma Yo por ejemplo familia soy una buena persona La educación que me dieron ninguno me la destrona Me doy la mano al caído pa' que no siga en la lona Me alegro con mis canciones a todo el que sea ficción Pa' rendear con mi música criollita buena y monchona Música 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 Yo vengo de la llanura donde la recetocona Donde relincha el potrango en busca de su potrona Donde pita el toro piollo cuando el tigre se le asoma Y a punte cacho no deja que el rebañito le coma Música Linda llanura donde florea el lirio blanco y el matrán toda su aroma Donde los huracanes a los daman y desploma Y cuando alentra el invierno el llanero se ocasiona De limpiar el conujito la sembranza condiciona Cuando se llena el estero garza y guire se amontona Coro cora patos reales, ave blanca y marrona En mayo sirva el silbón y da grito en la sayona Allá no mi viejo llano tu belleza me emociona Hoy ando ausente de ti pienso en la mulita andona Casi va pa'l vecindario enamorado de Ramona Sin temerle a los espanto al diablo ni a la pelona A veces me siento solo y el alma se me gorona Pero al realizar mis sueños vuelvo a trascendar la loma Manto extraño los ojitos de esa muchacha brincona Que cuando uno las embriaba se la daba de guapetona Ya con esta me despido de mi gente querendona A la yuncla de sabana y una bestia corcomiona Para inspirarme mejor con mi copla volantona Y sepa que día pa'lante el criollo mar escalona A la yuncla de sabana y una bestia corcomiona A la yuncla de sabana y una bestia corcomiona A la yuncla de sabana y una bestia corcomiona A la yuncla de sabana y una bestia corcomiona